Buenas tardes amigos, oyentes de Radio Gato, la de Eloy Esteban, en riguroso directo aquí como siempre tan fiel a todos ustedes Y aquí como ustedes verán tenemos al amigo Eloy Buenas tardes señores, mira Esteban tengo un gripazo Pero Eloy eso Que como esto sigue así, vamos a tener que hacer los programas por escrito, vicky Yo estoy fatal, fatal Pero los problemas para atrás Esos son los añitos amigo Eloy, los años Tranquilo Eloy, tranquilo Eloy Mira, tenemos unos fieles oyentes, oyentas Hay de todo, hay de todo amigo Eloy Los compañeros problemas A la madre, de parte de la compañera Elida La que nos fue a los cafés en San Telmo Ah, muy bien, muy bien Elida Pues la madre, su madre Fabiola y su amiga Desi Son unos fieles oyentes nuestros Esteban, ¿lo sabías? Muy bien, muy bien Pues para ellas ese bonito tema que tiene el amigo Eloy Que se oye, se escucha ahí, los manguitos Eloy Los manguitos para adelante y para atrás También a la compañera Eh... Ilenia Ilenia, muy bien Ya que nos fue a los cafés Hoy le picó un bicho, una pierna Mira, se le puso la pierna así Como un trastor Para Ilenia también ese es el tema Vale Tenemos a Juan Antonio Sánchez Santana Ah, le dije Que pusiera una foto del perfil Si no, pues para ver los hocicos, mi niño Porque si a ti te da vergüenza De que te veamos los hocicos Te cojo de a borro, oíste Queda de dicho Y... Di algo, di algo También, amigo Eloy También tenemos a los seguritas de Santa Catalina A las chicas de la limpieza Y a los seguritas de Santemo Y a las chicas de la limpieza también Para todos ellos también Muy bien Y de todas las estaciones Y todas las estaciones Que se me olvidan Pero... Aruca Eh... Vaya hermoso Vaya hermoso La laguneta Muy bien, muy bien Y el cotillo Y el cotillo también En el cotillo tenemos una estación allí De verano, eh De puta madre Para la cervecita Ahí la cervecita, amigo Eloy Vale Y a domingo A todos los de Capró Y en especial A domingo el yesista ¿Te acordás? Era domingo, sí Domingo para ti también Fiel oyente Radio Gato Sí, señor ¿Y qué más? ¿Tú? Pues nada, amigo Eloy Oye, Juernes Oye, Juernes Y ese Ese Pero... Venga, amigo Eloy No podía faltar El ritmo del amigo Eloy Aquí en Radio Gato Eh, la de Eloy Esteban Sí, señor, sí, señor Con mucho ritmo Y mucho humor Radio Gato Y ahora vamos a ver café Al rincón de ser el puerto de Mogán Sí, señor Buenas Buenas Ya el suceso Se reloj No va Se ofrece Buenas, señores Y mañana es viernes Viernes Muchas gracias por estar un día más ahí Y recordaré que Radio Gato En riguroso directo Para todos ustedes Buenas 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 Buenas